Todo listo para que la selección de San Luis Potosí tenga participación en el Nacional de Racquetbol que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón, Coahuila, del 12 al 6 del presente del Club Deportivo San Isidro. La selección está integrada por 25 jugadores y son los que acudirán a este evento, entre los que destacan Santiago Castillo Navá, quien es campeón nacional, y Valeria Hernández Ortega, campeona nacional. Como delegado acude el actual presidente de la Asociación Potosina de Racquetbol, Marco Antonio Galindo. Gracias por ver el video.